Tuve el privilegio de nacer con una discapacidad física como se puede dar cuenta Cosa que no me ha robado el gozo porque sé quién soy en Dios y sé para qué estoy aquí Y quiero dejar este mensaje en su corazón para que reflexione y decirle que usted no es un error Que usted no es una coincidencia, usted es un propósito de Dios porque todo lo que Dios hace Lo hace perfecto y el que te hizo a ti fue aquel que envió a su hijo a morir en la cruz del Calvario A mí en fiesta celestial me han pasado muchas cosas y una de ellas es conocer a mi bella esposa Vivir aquí en Valledupar y voy a ser papá Pero antes yo era una persona herida y resentida a causa de esta discapacidad Porque el enemigo me había hecho creer que yo era un error Pero escuche bien Ay yo soy el muchacho diferente del cual se burlaron al pasar Un defecto físico es la causa que tantas veces me hizo llorar Y cuando yo empecé a entender la vida y vi que era distinto a los demás Me costó aceptar este destino pero Dios me hizo reflexionar Recuerdo cuando entré a la adolescencia que se burlaron de mí en el colegio Que me gustaba una joven muy bella cuando vivía en mi pueblo Yo le gustaba pero alguien le dijo Muchacha tonta que te está pasando Tantos muchachos normales que existen y quieres a un lisiado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me hirieron en el alma ¡Ay, ay, 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 ay! Me dolió el corazón Porque me rechazaron Pero una tarde alguien vino a auxiliarme Y me miró de una forma tan bella Y me sanó dentro del corazón Ahí es donde el hombre tiene su esencia Toda su riqueza está en su interior Ay, 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 ay Me hirieron en el alma, ay, 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 ay Me dolió el corazón Porque me rechazaron Pero él ha sido bueno Yo quisiera que tú le dijeras en este momento Señor, sana mi corazón Llévate esa tristeza, llévate ese odio Ese resentimiento E incluso a ti que no la ha recibido en tu corazón Dile, por favor, Jesucristo, entra en mi vida Entra en mi corazón Hoy te recibo en esta noche Sé tú el dueño de mi vida Dile, cámbiame, dile, transfórmame Y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea Oye, Edupar Tenemos un Dios fiel Que no nos ha abandonado Ni lo hará tampoco Escuche bien La joven que ayer me despreciara ¿Se acuerdan? Hoy me la he encontrado por ahí Y su vida está triste y desdichada Con aquel Ella nunca pudo ser feliz Y me dijo, he sabido de tus triunfos Como el de esta noche Cuanto diera por volver atrás Y corresponder tus sentimientos Que deje escapar por vanidad Tal vez yo tenga un defecto en mi cuerpo Pero muchos lo tienen en el alma Jesús me ha dado su amor verdadero Y a una mujer que me ama Y que me ama Yo bien podía renegar contra el cielo Buscar culpables para mi desgracia Pero hoy mejor le agradezco al eterno Que él me ha sanado el alma A mí me sucedió Como a Mefibosé El cual quedó lisiado Pero un día se sentó A la mesa del rey Porque él le había llamado Pero una tarde alguien vino a auxiliarme Y me miró de una forma tan bella Y me sanó dentro del corazón Ahí es donde el hombre tiene su esencia Y toda su riqueza está en su interior Y a mí me sucedió Como a Mefibosé El cual quedó lisiado Pero un día se sentó A la mesa del rey Como yo estoy sentado Que el Señor te bendiga